Estamos en el marco del foro donde la centralidad está puesta en los movimientos sociales. Estamos en Fortaleza, en el Estado de Oceará, en Brasil, con la importancia de poder entrecruzar y poder hablar en el marco de las plataformas para el diálogo social sobre la importancia de encuentros que juntan, como hemos visto, a sectores de los movimientos sociales, integrantes de la academia, de la universidad y diferentes integrantes valiosos en el punto, muchos de ellos muy relacionados con los movimientos sociales y también decisores de políticas públicas. Y en el marco de eso, gente que inclusive cruza esas tres características. Tenemos a un conocido de la casa, a quien hemos entrevistado en varias oportunidades, Mateo Darbe, oficial de programas de ASDI. Mateo, bienvenido nuevamente al InfoClaxo y gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Gustavo, por tenerme otra vez. Y bueno, para mí siempre es un placer acompañarlos a Claxo en todas nuestras aventuras latinoamericanas. Así es. Y Mateo, la verdad que es importante, nos hemos encontrado en diferentes lugares, en Colombia con un foro, en donde realmente posiblemente una de las grandes marcas tiene que ver con la diversidad. Pero posiblemente lo que me importaba entender contigo como primera pregunta es ¿cuál es la importancia de este tipo de encuentros en el marco de las plataformas para el diálogo social en tu mirada desde ASDI? Uff, bueno, pues creo que es una pregunta que puede ser compleja, pero hay algo que nos ha estado resonando en todo este tiempo que hemos venido interactuando en el marco de estos foros internacionales que son como, digamos, esos momentos cumbre que tienen las plataformas de diálogo social. Porque realmente creo que se vive en la piel un poco que significa el encuentro entre esas tres dimensiones que es movimientos sociales, decisores de política pública y academia. Pero más allá de eso, y si quisiera un poco abstraerlo, creo que el significado de estas plataformas del diálogo social para nosotros tienen la forma de una integración regional para América Latina, tanto desde abajo como descentralizada. Y a propósito de que menciono esto, un poco, digo, es una integración que no es parte, digamos, del Estado, de la diplomacia tradicional, que sería donde se produce el centro de la integración, pero además descentralizada porque sucede en lugares donde normalmente no sucede la integración latinoamericana. Porque, por ejemplo, hoy donde estamos, estamos en Fortaleza, que si bien es una de las cinco ciudades más grandes de Brasil, en todo caso no es un lugar tradicional para tener un foro de este tipo, internacional, con un diálogo intergeneracional, intercultural, bueno, con todas las características que ya conocemos. Entonces, para nosotros eso es como un poco lo que hemos llegado a reflexionar, cómo también las plataformas del diálogo aportan a una forma de integración regional que seguramente va a reemplazar esos modelos tradicionales y que va a dar mucho de que hablo. En ese sentido, Mateo, me interesaba como profundizar en esa parte que tú decías, que es interesante, como que se va descubriendo también algunas dinámicas y lógicas nuevas que son muy potentes, digo, porque pasar de una lógica por un poco más tradicional con respecto a las cuestiones de diplomacia e integración, a estas que son en escala grande, pero locales, cercanas, de uno a uno, de grupos a grupos. Hablábamos con algunos movimientos y por ahí después espero tu reflexión, inclusive de cómo ellos veían a algunos integrantes de otros movimientos sociales que viven a otros lugares de la región, es un intercambio muy potente para entender también posibles soluciones a temáticas que son comunes a pesar de la distancia. Claro, no, bueno, y es muy interesante porque, ¿qué significa ese acercamiento entre lo local y lo global? Yo también, incluso estoy hablando, creo que, con algunas de las personas que estuviste conversando y, por ejemplo, ellos se sienten que están nada más recluidos en su forma de cooperar en una zona de Brasil, es decir, yo les preguntaba a ustedes qué tipo de diálogo tienen, por ejemplo, con el movimiento indígena del Amazonas. Yo vengo de la semana pasada de estar en Belén, donde hay un gran movimiento indígena transamazónico que se ha formado a través del tiempo por unas dinámicas bastante particulares y porque el río en sí, el lugar natural de comunicación de toda la región lo permite. Pero acá en Brasil, hablando del nordeste de Brasil, no hay un diálogo entre los movimientos indígenas de la región, por ejemplo, con los del Amazonas, y aún menos de esta localidad con la región latinoamericana. Entonces, creo que ahí hay un reto importante y eso también es una de las brechas que estamos tratando de rellenar, de cumplir. Ahí, Mateo, entonces pienso cuántos diálogos posibles hay, y ahí la pregunta, ¿cuál piensas que es el aporte de la cooperación sueca a este tipo de diálogos? Porque ahí es un diálogo trasatlántico, pensando Suecia y Nuestra América, pero también a la interna de Nuestra América, es potenciar diálogos internos que a pesar de que sean distancias más cortas, parecen ser distancias largas comunicacionalmente hablando, ¿no? Sí, bueno, de hecho, nada más yo podría decir que en mi experiencia personal era más fácil llegar hasta Estocolmo en tiempo que llegar a esta fortaleza. Tremendo. Entonces, esos son como también el tipo de distancias que estamos tratando de acortar, por un lado. Pero, respondiendo un poco más de forma directa a tu pregunta, ¿cuál es el lugar de la cooperación sueca? Bueno, nosotros tenemos una relación histórica con Claxo por varias razones. Hay, pues digamos, un pasado que se remonta a los regímenes autoritarios que existieron en Sudamérica y por lo cual se fueron necesarias en primer lugar esas redes. Era algo muy reactivo, es decir, en ese momento era para poder sostener a esos refugiados políticos y darles unas oportunidades por fuera de sus países mientras pudieron retornar del exil. Y esas redes de solidaridad luego se convirtieron en unas redes más grandes que es lo que hoy es Claxo. Pero también el lugar de la cooperación para nosotros se alinea con los objetivos y la misionalidad de Claxo porque Claxo, en primer lugar, pone un foco en las desigualdades y en poder eliminar las barreras estructurales que hay frente a la pobreza. Por otro lado, también promueve la democratización del conocimiento y un acceso libre que es algo fundamental para la sociedad sueca. Y bueno, digamos, hay una serie de alineaciones que me podría extender muchísimo, pero son fundamentales. Y entonces para nosotros Claxo es un aliado con el cual podemos desplegar muchísimos de nuestros objetivos. Y por otro lado, ya digamos, a nivel más de cooperación directa entre los países, a nivel académico, a nivel cultural, también nos interesa muchísimo esos diálogos posibles, como mencionabas, entre la academia no solo de Suecia, sino la academia nórdica. Claro. Es por eso que hemos estado trabajando en esos diálogos posibles, por ejemplo, con el Instituto de Estudios Latinoamericanos Nórdicos, o los latinoamericanistas que están en los países nórdicos. Que todo esto también genera, digamos, unas discusiones un poco no solo ampliadas, sino como lo que dices, jugar entre esos distintos niveles de lo local, lo nacional, lo regional. Y acá ya hablamos un poco más de lo internacional y esas discusiones que, bueno, nada más si nos centramos en las temáticas que nos convocan hoy, son fundamentales convocar a todos los niveles, ¿no? Estamos hablando un poco de temas de medio ambiente, territorialidad, cambio climático, etc. Mateo, en estas idas y vueltas del conocimiento para pensar, digo, entendiendo que las lógicas de la globalización tuvieron procesos, algunos muy destructivos, sobre todo de lo local, pero entendiendo también que hay potencialidades, sobre todo en el acceso al conocimiento que tú decías, ¿cómo interpretas estas idas y vueltas de conocimiento entre los países nórdicos y nuestra América? Tanto para pensar cómo algunas soluciones, algunas estrategias para algunas cuestiones de los países nórdicos pueden ser muy potentes en la región de nuestra América, como algunas cuestiones de nuestra América pueden ser muy valiosas hacia los países nórdicos. ¿Cómo es esa comunicación? ¿Cómo es ese diálogo? Sí, bueno, acá voy a intentar dar un ejemplo específico porque es difícil como tratar de aterrizar ese tipo de ideas, si no es así. Y hay algo que muchas personas desconocen, y es que Suecia también tiene unos dilemas similares en los temas también ambientales, como es el dilema en el relacionamiento con la población Sabmi, que es la población indígena de Suecia. Y en ese caso, ¿cuál es un diálogo posible? Un diálogo posible también es desde esas otras formas de habitar el mundo que también existen no solo acá, en América Latina, esas formas epistemológicas y ontológicas de relacionarse con el territorio, con el medio ambiente, con la vida, pero que también existen en Suecia. Entonces, por ejemplo, ese es un diálogo posible que hemos facilitado de una manera limitada en anteriores ocasiones, por ejemplo, representantes del Parlamento Sabmi fueron a Guatemala para conversar con representantes de los pueblos indígenas de Guatemala, pero ese es como el tipo de, digamos, escenarios globales y locales al tiempo que queremos un poco motivar y que nos gustaría promover. En el marco de todo esto, hay una de las grandes temáticas que se planteó aquí en las charlas y en los debates que tuvimos aquí en el espacio de Claxo TV, muchos relacionados con el cambio climático, con un nivel de profundidad y de gravedad a nivel extremo y muy transversal a los diferentes movimientos sociales. ¿Cuál es la importancia que le asignan a esas temáticas en un momento en el cual la discusión sobre esas temáticas a veces se ve un poco enturbiada con fake news, con la dificultad de poner sobre la mesa la realidad del desastre del cambio climático? Bueno, pues primero decir que la centralidad que le pone el gobierno de Suecia y el pueblo sueco al cambio climático y al combate al cambio climático en el mundo es primera plana, es el asunto más importante. Y de hecho puedo dar fe de esa importancia en algo que sucedió ayer, que fue el nombramiento del nuevo director general de ASDI, que cambió también dado el nuevo mandato del nuevo gobierno. y esta persona es precisamente una persona que viene de ese lugar de la academia, de haber trabajado con el tema, por ejemplo, de datos y relacionado con el cambio climático. Entonces, de hecho, es muy significativo. Pero bueno, más allá de eso, para nosotros, desde la cooperación, por ejemplo, regional de América Latina y el Caribe y más allá de nuestra sociedad con Claxo, pues por supuesto tenemos muchos otros socios que también están trabajando precisamente el cambio climático y desde diferentes ángulos. Uno de ellos es, por ejemplo, uno de los temas que está ahora en boca, que es la bioeconomía. Cómo poder manejar modos alternativos de economía, sustento para la vida de las comunidades que están en lugares más afectados por el cambio climático. Cómo generar esas estrategias de adaptación y resiliencia de alguna manera. Y, por otro lado, también estamos trabajando en una dimensión que es muy importante, que también nos convoca, digamos, el día de hoy acá en Fortaleza, que es la justicia climática. Cómo podemos movilizarnos más. Y acá tenemos que aprovechar también un momento fundamental que tiene la América Latina y es la convergencia de distintos gobiernos y de voluntad política para movilizar el tema de cambio climático. Y en esa medida también nuestra estrategia también es poder apoyar a los movimientos para llegar muy bien preparados a lo que van a ser esos momentos. Uno, que sucederá muy pronto, que será la cumbre del Amazonas de los presidentes en agosto, que sucederá en Belém de Pará. Y el segundo, la COP de cambio climático, que también sucederá en Belém de Pará. Entonces, ahora los ojos van a centrarse, los ojos del mundo se van a centrar en Brasil, en Belém de Pará, en el Amazonas. Y creo que esa renovación de voluntades políticas en América Latina, del tratado amazónico, de tratar de revivir esa esencia fundamental, es parte de lo que también quiere movilizar Suecia en este tiempo. Mateo, en todo este proceso, obviamente venimos hablando con Karina sobre el avance de las plataformas para el diálogo social, cada una de ellas, la importancia que van teniendo. También ahí la palabra transversalidad tiene mucha fuerza, porque entender una plataforma sin la otra es casi no entender la dimensión de complejidad de cómo funciona todo, y también de cómo va avanzando todo este trabajo muy potente con ASDI. Pero tu mirada del otro lado en relación a lo que implica entonces este avance y lo que se viene con respecto a las plataformas para el diálogo social en esta alianza con Claxo. Bueno, yo creo que hemos pasado con mucho éxito un momento, digamos, de germinación de esas plataformas de diálogo social, de construir una estructura que nos permitiera, digamos, ya atraer a una masa crítica. Yo creo que ahora va el momento de impacto. Ahora es el tiempo un poco de escalar, de llevar esos mensajes que hemos ido construyendo con academia, con decisores de política pública y con movimientos sociales, llevarlos a los escenarios donde se toman las decisiones y donde tienen que llegar precisamente. A un público también un poco más amplio. Y el reto acá es cómo llevarlos de una manera que se puedan digerir en los diferentes escenarios, que puedan ser apropiados en los diferentes escenarios. Entonces, creo que es lo que se viene ahora para nosotros. Mateo, un placer, como siempre. Gracias por la entrevista, por ayudarnos a reflexionar y a pensar de algunas cuestiones clave y sobre todo entender esa dimensión de contacto que a veces, más allá de las distancias físicas, uno puede darse cuenta que hay muchas más cuestiones comunes de las que a veces se imagina y sobre todo la búsqueda de procesos, soluciones y resoluciones para una vida más saludable en todos los sentidos. Así que gracias por la entrevista. Bueno, pues muchísimas gracias por recibirme otra vez en Info Claxo. Y bueno, saber que siempre con nosotros cuentan en la cooperación sueca para toda la labor importante que está desempeñando Claxo en América Latina.